Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden En otro mundo estoy, si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas el veneno, me elevas hasta el cielo Check me, check me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un ángel, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrestal Es tracente en tal que, yo me siento a otro nivel, eres mi estrella fugaz Hey, camino sobre ondas, que en el espacio me has de amar, que me tengo que arriesgar No, no no, no, nada no Simple, listo para el protective de los seres que se llevan Lcl